¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy MechaKrausel y como siempre traiéndoles un nuevo video de gente La han vuelto a hacer de Collision Nos ha vuelto a sorprender con un nuevo paquete Y es que han anunciado el paquete Onix Gold Gear Pack Este paquete incluye nuevos diseños para personajes que tanto pedíamos del lado de los Swarms Estos paquetes incluirán 5 personajes Swarms con diseño de oro con armadura negra El Swarm Granadero de Elite y el Francotirador serán cartas legendarias Por lo que serán más difícil de conseguirlas Mientras que los otros 3 posiblemente sean cartas épicas También podemos encontrar en este paquete un set de armas de Onix Negro para todas las armas Con un diseño de oro líquido sobre un vientre de Onix Negro La verdad es que este diseño es animado y se ve muy bien como están viendo en pantalla En total son 14 armas por lo que por lo menos tenemos que conseguir 19 cartas diferentes Si es que queremos tener todo lo nuevo que incluye este paquete Como bono adicional también nos dice que estos paquetes garantizan al menos una carta épica Por cada uno de ellos y solo estarán disponibles a partir del día mañana 13 de Enero hasta el día 16 de Enero Como ven otra vez tenemos un pequeño límite de tiempo Y tendrán un costo de 2000 créditos cada uno o 5 dólares por paquete Gracias a Jesus gente, gracias a Jesus realmente Yo no me gasté todos mis créditos cuando compré los paquetes de Elte Y actualmente tengo aproximadamente 18 mil créditos Así que yo les recomiendo que jueguen mucho en la lista de desarrollador Jueguen partidas de Rey de la Colina Jueguen hordas y utilicen sus bounties de créditos para poder conseguir lo suficientes Ya que estos personajes al igual que Gary Carmine y los de la UIR no podrán ser crafteables Obviamente posiblemente vuelvan a salir estos paquetes más adelante Pero quien no quiere tenerlos de una vez y presumirlos en el multijugador Gente ya saben como funciona esto de estrategias Hagan los nuevos contenidos, todos gasten sus créditos y todo lo que tengan Y ahora si, nuevos paquetes y ya, oh sorpresa No tienen créditos así que gasten su dinero Pero yo siempre les he dicho gente que ahorren y ahorren créditos Yo gracias a Dios ahorré, no me gasté todo Y pues pasa esto, tenemos nuevos personajes Así que gente a jugar un chingo, a conseguir créditos Porque solo tendremos 13, 14, 15 y 16 4 días para poder conseguir créditos Y comprar la mayor cantidad de Gears Pack de Onix Gold Que podamos para poder conseguir todos los personajes Así que pues bueno gente, si te gustó el video no te olvides de dejar tu like Un comentario sobre que te pareció Que te parecieron estos personajes obviamente Y no te olvides de compartirlo con tus amigos Para que más gente se entere sobre estos nuevos personajes Que tendremos del lado de los Swarms Además de no te olvides de suscribirte al canal si no te han suscrito Para ver más videos de Gears of War 4 Yo soy Mecha Growser y nos vemos hasta la próxima Chao Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita Para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video Gracias por ver el video no te olvides de suscribirte al canal